Tú eso pa'lante, pa'lante, pome tú eso pa'lante, 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 no. Llego que ya te iba el party, mi mujer se pone el piso limón, ya me arrasa, traigo el piso en tu cuello, este mundo de programao, siento el party de locao, y es que ni de los datos, no es que estamos licitados, el correo guarda está atracado y un guarda en mate pa'l mandado, porque andamos en via del beat y tus coros están picao, están en mute y apagao, y eso que no me he buscado, aquí man que no es verte que se quede en todos lados. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Pa' lante, pa' lante, pa' lante 1, 2, 3, 4 y yo te plu si no para que también se da mucho en la gato Ahora me metí en paz y hice loco, un día todo listo, quito, quito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nooo, no es así, no es. Ponme el hueso pa'lante, 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 pa'lante. Ponme el hueso pa'lante, 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 pa'lante. Ponme el hueso pa'lante, pa'lante, ponme el hueso pa'lante, 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 pa'lante. Nooo, DJ Gennery producía en honor al demo de mi tape, boludo en mi. Lo doñó el menío ahora, no cojo de eso, así que jugaba, que jugaba, que jugaba, que jugaba, que jugaba, que jugaba en coca. Aleame, Pinera Mayor, independiente, yo conmigo, soy un mía. CaminMusical.com Domotoporita.com El DJ Música 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 Música